¡Buenos días! Bueno, ya hemos vuelto de la despedida, ¿qué tal? Ya tendréis el vídeo colgadito cuando veáis este vlog Espero que os haya gustado Si no, os dejo por aquí el link, el enlace para que lo podáis ver Y mirad qué panorama tengo De buena mañana Está toda la ropa de verano de los niños, de los armarios fuera Y es que hoy es lunes y el jueves nos marchamos Nos vamos a ir unos días de viaje Nos vamos a ir a Murcia, Alicante Y después ya, después de la boda nos vamos para Ibiza Así que tenemos que dejar la casa de Palencia ya vacía y todo recogido Y mirad el percal Ahora estoy aquí Pues con los zapatos Y como lo tienen todo doble, las niñas ya reconocen su nombre Lo que estoy haciendo es poner Llevan tallas diferentes de pie Pero para que sea más fácil identificarlo Estoy poniendo, veis, en todas sus sandalias Estas pegatinas con su nombre Que ellas las sepan reconocer Y en este montoncito, veis, ya están puestos los nombres Y voy a continuar con todas estas Y seguimos ahora con mi maleta Jordi está por ahí haciendo la suya Y esto es un nunca acabar Un nunca acabar Y aquí estaba en el baloncesto viendo a papá de Madrid Muy bien ¿Qué más? Aquí estaba leyendo el libro de Lía ¿De aventuras? De aventuras en Alaska Eso es Pero luego te pones los guantes, acaba de explicar el trabajo Daniela, gracias Muchas gracias Es que no lo he encontrado en ratita sin el sasa Lo he encontrado yo hoy haciendo la maleta Venga va, Lía Sigue explicando Aquí estaba dando un paseo con mi moto Con tu moto Con tu moto, muy bien Y ahora la siguiente página Las dos Aquí sí Ay Ya se acaben de abajo Venga, todavía quedan muchas fotos por enseñar Y aquí en la piscina Explica todo Aquí en la piscina Y aquí también en la piscina No lo digas tú Venga, tú luego explicas el tuyo, Daniela Aquí estaba en la piscina Haciéndome una foto Aquí Aquí otra foto Aquí otra foto Me estaba haciendo una foto donde el payaso Eso era en el retiro, en el parque del retiro En el parque del retiro Sí, había un payaso Sí que me acuerdo del payaso Claro Amor, que te gustó mucho, ¿verdad? Aquí me estaba haciendo una foto cuando tenía tres añitos Y Sasa era bebé Eso es Aquí estaba con las eras que tenía Y aquí estaba en la piscina Jugando con el... Con... 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 Con los cubos Con los cubos Y aquí estaba en mi cumpleaños Que con tres rojos No Un añito Era súper bebé ahí Uy ¿Quién hay ahí, Sasa? Aquí Y aquí Y aquí Aquí Viendo a... 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 A un... A un señor Sí, esas son las fotos de tu primer cumpleaños Y aquí Y aquí Estoy con Sasa y... Y la... Y Lía Y Lía Y Lía Y aquí... Vamos a escoger a los peques en el cole Y nos vamos a donde, chicas? A vacaciones ¿De vacaciones a dónde? ¿Dónde vamos a parar hoy? Marisa Sí, pero primero ¿dónde vamos? ¿Ama? Sí Vamos a Madrid Vamos a hacer noche en Madrid Vamos a parar Vamos a echar el día allí Y mañana, tranquilamente Después de comernos Vamos a Murcia ¿A que sí? Mira cómo llevamos el coche Hasta arriba No cabe nada Hemos hecho ahí Un Tetris Sí Hemos hecho un Tetris Para meter todas las cosas Sasha Hola, cariño Las niñas han ido al cole hoy Que tenían una actuación De final de curso Y ya nos vamos Caminito Estamos en Madrid Antes de ir al hotel Hemos hecho parada Para cenar Hemos venido aquí Al ladito del hotel Donde vivíamos antes Aquí en Madrid En las tablas Y vamos a cenar En un Tony Males Que tiene una zona de juegos Para los niños Que está genial Sasa ¿Dónde estamos? Mira, veis Este Tony Males Está súper bien Porque tiene toda esta zona De aquí Preparada para los niños Y ya les tienen aquí Las pinturas Elia Tú vienes lo primero A pintar ¿A que sí? Y luego aquí tienen ¡Uey! Sasa Y aquí tienen esta zona Con juguetito Y la verdad es que Mientras cenamos Se entretienen muchísimo Este, este ¿Este te ayudo? Este 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 ¿Este es la boca llena? Vale A mí está Marina Qué guapa Sasa, toma Tienes la boca llena ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo Sasa? Muy bien ¿A la patata? No ¿Quema? A ver cómo soplas Ahora de premio a jugar un raro ¿Vale? Sí ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¿Qué quieres hacer? de papel en la cama aquí adelante adelante bueno que bien que supercamas ¿eh? Sasha y tu cuna aquí no, tú tienes que dormir en tu cuna como que no gordi espera que tienes los zapatos, vamos a quitar zapatos siéntate vamos a quitar zapatos quitar zapatos para subir a la cama ¿no puedes? arriba, arriba, arriba que cansancio por fin el hotel son las 10 de la noche ya así que vamos a preparar el pijama en las cositas que nos vamos a ir a dormir pero ya venga pues dormid los tres juntos aquí está chafando lo está chafando Lía Lía no cabe si estáis jugando Daniela ¿dónde están los chicos papi? se han ido salta salta venga bien ¿qué pasa esa? ayudo yo ayudame a las dos buenos días ya hemos amanecido y como veis esta gente se fue a dormir saltando y sigue saltando ¿qué pasa? ¿os gusta saltar en la cama? sí venga Sasa yupi me toca yupi me toca yupi Sasa ve venga Sasa y la mano no te lo voy a hacer mira ya tengo organizada aquí la ropa que se van a poner los Peques ¿qué haces? buenos días Sasa vamos al desayuno muy bien Sasa ¿tenéis hambre? ¿tienes hambre Daniela? ¿que vas a desayunar? ¿qué vas a desayunar? ¿qué vas a desayunar? ¿qué vas a desayunar? creo que hay muchas cosas ¿eh? querido guarda el pie para comer ¿tú quieres zumo también? voy a traértelo este es tu vaso ¿vale? vale venga estaba rica la sandía me gusta ¿te gusta? ¿vas a repetir? yo me he puesto un poco de todo huevos revueltos y tostaditas con jamón tomate y queso y Daniela cereales y un donut ¡buah! como te estás poniendo ¿eh? ¿cuál es esto? ah jamón pero aún no lo has probado y Sasa y O'Hu mira mira a ver ah vale bueno hemos venido un ratito al corte inglés que tenía que hacer un par de compritas y voy a buscar a los niños que están en la zona de juegos ¡hola! ¡hola chicos! no gritéis ¡hola Lía! no grites Daniela ¡buuh! al parque pasa dame pi dame pi pasa dame pi para jugar pasa hemos venido a comer a un tailandés que nos encanta que está cerca de de casa donde vivíamos aquí el año pasado y es que tienen la comida que es buenísima y ahora os vamos a ir enseñando todo lo que hemos pedido las chicas ya están comiendo arroz y luego comerán algo de carne a Sasa ¿te ha acabado? ¡hola! 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 ¡que aproveche! acabatelo ¿quieres probar el rollito de gambas? ¿le puedes poner más? un poquito más un poquito mejor un poquito más un poquito más un poquito más ¡ya! un poquito más eso está buenísimo aquí con la cabella que come todo ¿te ha rebosado? sí cómete la gambita todo todo junto ¿Te recomiendas la naranja? ¿Vas? ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! Mira, esto es curry amarillo y estos son langostinos que están riquísimos Mira, esto lleva langostinos con verduritas y luego lo que lleva aquí picado encima son frutos secos Es que de verdad, está increíble por la pinta, no sé si se aprecia, pero el sabor es espectacular Mucho, ¿verdad? ¡Hola! Estamos llegando a Murcia, nos quedan 90 kilómetros Así que esto ya está chupado Ya lo tenemos y nos vamos directos al cumpleaños de una amiguita, que sí Que justo ha celebrado hoy su cumple Se llama Laya Laya, tu amiguita Laya, eso es, y cumple 4 añitos, y vamos directos a su cumple ¡Mira, le puedo elegir papi! ¡Buenos días! Hoy es domingo Llevamos varios días aquí en Murcia y no hemos grabado porque estamos con amigos Estamos desconectando, pasándolo súper bien los niños, jugando muchísimo Y hoy ha hecho unos días un poco malos, pero mirad hoy, ha salido el sol, hace calorcito Así que vamos a aprovechar para ir a comer un arroz A un sitio que íbamos mucho cuando vivíamos aquí Que por cierto, no sé si en algún blog o en algo os lo había dicho Pero nosotros vivimos aquí dos años, Jordi jugó aquí Y tenemos amigos, por eso venimos, nos gusta mucho Porque tienen un cuello largo Y aquí andan los peques, pero se van diciendo que estrenan porque como hace calorcito estamos estrenando Ropa de verano, ¿a que sí chicos? Que en Palencia no nos la podíamos poner Daniela, ¿qué llevas en la mano? ¿Qué es eso? Una vaca No, lo otro, lo verde Una pistola de agua Una pistolita de agua Pero ya, pero ella como está con ropa Venga, ya puedes coger agua de la piscina, ¿eh? Esto para allá Apuntar ahí a la pared, ¿eh? Así, así Ahora, tú Y apuntar Como voy a usar, voy a estar toda la mojada Voy a usar, ¿sabes? Salorina, me da un poquito más Y así que ¿Te puedes meter, ¿eh? ¿Te puedes meter? Sí, meter, sí No Sí, meter, meter Agua 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 Ponlo en la mesa, venga Y ahora, ¿a dónde digas? Venga Salsa de mayores ¿Tú solo? Toma, cógelo ¿Qué tal chicas guapas? ¿Vamos a comer? ¿Sí? Nos hemos venido aquí a la condomina Que es un centro comercial que hay bastante cerquita Y nos hemos metido en un restaurante japonés Mirad los peques, qué rico Mmm, arrocito con pollo, ¿verdad? Voy a pintar un poquito ¿Vas a pintar? Sí, voy a pintar Mira qué rico Y hojas ¿Te gusta el pideón? Mira, acaba la pideón Mira, acaba la pideón Lía Ay, que no llegó, ahí A nadar A nadar A nadar